Borraron mi canal Borraron mi canal personal ¿Por qué? Si no tenía nada que ver Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fernando y quería darle la bienvenida al último vlog que voy a hacer para Mad Chronic. Como algunos de ustedes habrán dado cuenta, la semana pasada tuve que presentar mi renuncia en inglés debido a que hubo gente por ahí que encontró que yo era quizá demasiado blanco para hacer chistes racistas en internet. Bueno, y hasta ahí todo bien. El problema es que hace un par de días me borraron el canal al que subí la renuncia ¿Saben qué? Yo sospechaba que algo así podía pasar. Así es que no lo subí al canal de Mad Chronic, sino que lo subí al mío. Y me lo borraron me lo borraron. Tenía como dos millones y medio de vistas, como no sé Desapareció también una de las mejores campañas de marketing que le habíamos hecho a Mad Chronic que era, está todo en YouTube hermano Pero aprendí mi lección. Me di cuenta que está mal insultar a la gente Da lo mismo si te echó injustamente de un grupo Si se robó un poquito de plata de tu club O si es que te pega combos en el rack El respeto es clave Y aunque la libertad de expresión sea un derecho humano Es mucho más importante hacerle caso a los liberales que hoy día son minoría en el país de Trump Stop No, pero hablando en serio Yo de verdad había renunciado a Mad Chronic en diciembre El motivo principal de mi renuncia es porque llegó un punto en el cual tenía que tomar uno de tres caminos Ser pobre, ser corrupto O irme en contra de todo el mundo Y hacer un video denunciando todos los casos de corrupción de los que me he enterado La tercera opción me vetaron internamente Así que elegí ser pobre Y ahora que soy pobre No me gusta mucho Así que mientras ustedes están felices en la playa Yo me lo he pasado tirando currículum Incluso llegué a llamar a mi ex jefe Le dije así como Hola, ¿cómo estáis? Sí, sí Sí, pues Sí, soy yo Sí No, tení razón Tení razón Sí, sí, pues Sí, tú me dijiste Oye, ¿y contrataste un preemplazo, no? Ah, sí No, no, no Sí, sí, sí Lo conozco, no Está súper bien ese compadre No, qué bueno, qué bueno, qué bueno Ahora, algunos de ustedes se estarán preguntando Oye, pero si no estáis trabajando y tampoco estáis de vacaciones ¿Qué estáis haciendo, compadre? Estoy escribiendo una novela de ciencia ficción Que transcurre en el año 2540 en Chile Así que si le quieren echar una mirada Les dejo el link abajo Si se meten ahora mismo Van a poder leer solamente el texto Pero en un par de semanas Voy a subirlo en formato audiolibro Para que ustedes puedan escuchar mi agradable voz Mientras lavan los platos Y bueno, con eso me despido definitivamente del canal Quería agradecerles muchísimo a todos ustedes Por el apoyo que nos han dado a través de los años Aunque yo nunca fui rugbysta Debo reconocer que aprendí a admirar y a querer este deporte De verdad, me voy con recuerdos muy bonitos del rugby y de la página Sobre todo, me queda para siempre grabado mi corazón El cariño que sentí por ustedes Hubo momentos muy bonitos Me da miedo mencionar algunos clubes en particular Por el tema de los celos Pero de verdad, cuando partimos con esta cuestión Yo solamente pescaba el Stade Francés Y ahora hay fácil 10 clubes que a mí me hacen vibrar Cuando los veo jugar Y eso es algo que de verdad yo no pensé que iba a pasar Pero una vez dentro me di cuenta que el enfoque iba por otro lado Que iba más en las personas Y por eso es que al final terminé viviendo en la octava región Y trabajando de repente con los clubes que tenían menos cobertura Porque siento que ahí es donde tenemos que estar Y bueno, también me gusta pensar de que hubo un antes y un después con Mad Chronic Primero lo experimentamos en Santiago Después lo experimentamos muy de cerca acá en Regiones Logramos llevar este deporte a gente que jamás pensó Que lo iba a poder ver gratis en internet Y sobre todo a los niños A los niños les mostramos Cómo jugaban los cabros más grandes Pero fue realmente impresionante ver cómo para ellos el proyecto Sí era mucho más importante de lo que lo sentíamos nosotros mismos como adultos Y eso me llenó un poco de esperanza Como que en el fondo van a haber varias generaciones de rugbyistas Que le van a poder mostrar a sus hijos Cómo ellos jugaban a su edad en 30 años más Así es que en ese sentido muy satisfecho con el trabajo realizado Ahora en lo que respecta a Mad Chronic Este cambio es definitivamente para mejor Uno de los dueños va a tener más plata para invertir Y el nuevo jefe que vamos a tener en la octava región Es pero un veterano del rugby Sabe muchísimo Tiene excelentes relaciones interpersonales Y estoy seguro que hace el trabajo mucho mejor de lo que yo lo hacía Es un hombre No es ningún secreto Pero si quieren saberlo me lo van a tener que preguntar por privado Porque él estará de acuerdo conmigo Que es medio peligroso esto del internet ¿No? Así que una vez más Gracias a toda la gente por seguir el canal Si les gusta lo que estamos haciendo Compartan los videos Cuéntenle a sus amigos Pónganle a la edición arriba Y no se olviden de marcar la campanita Así que de ahora en adelante Nos vemos en las gradas Que estén muy bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!